Saludos, ¿qué tal? Te invitamos al primer torneo de robótica Zona Altos. Se llevó a cabo el sábado 23 de enero de 2009 en el auditorio de Centro Universitario de Los Marcos. Te esperamos a punto de las 8 de la mañana. Entrada libre para los visitantes. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!